Los hijos siempre tienen algo en su madre. Fede tiene mis ojos, mi risa. Tiene la misma pasión por la cocina. Tiene la fuente de vidrio. ¡La fuente de vidrio! La tenías vos, hace meses que la estoy buscando. Y mirá que te pregunté, ¿eh? Si vos también tenés cosas de mamá, devolvéselas. Y devolvéselas con mucho amor. ¡Gracias!